Carvalho a la mitad de la cancha, ahí está dominando Fagundes que pierde Marca por izquierda la pelota, quería Daria, se la queda a la ciudad, el Valtorito Valtorito pide Ramírez por derecha, Zunino, enganchó Se mete al área, adelantó la pelota y la pierde La pierde Zunino, no tenía compañía cerca tampoco con quien tocar Sacó la pelota de Portillo, esférico para Daria, es un buen planteo del equipo de Paradino Nacional No le puede entrar, balón de cantera, cantera para Ángel Ángel recostó por izquierda, va para Anselmo Anselmo que busca, va a ir hasta el fondo, a marcar la borda la tiene Federico Anselmo Anselmo combina la pelota, corta, va con Daria, pierde a la derecha, toca atrás Aparece por zurda Martín Ferreira, Ferreira para cantera, tres cuartos de terreno De García a Delgado la pelota, recibe Guille Cotunio La tiene Guillermo Cotunio, para mí se le va afuera Para mí se le va afuera, dice que no lo india, dice que no sopli Atrás con Tealde, arriba la pelota, a buscar Terechea, quedó para cantera Atropelló cantera, la busca Anselmo, prefiere por izquierda Daria Salar, con golazo ¡Gol! El depor, el depor, el depor, Eduardo Daria ¡Gol! El depor, el depor, Maldonado, insistió, quería entrar Daria y no lo dejaban Cuando le dieron la chance, cuando pasó la puerta, remató al post izquierdo Para poner el único gol por orden de noche La pasió toda, Deportivo, de izquierda a derecha, derecha a atrás Tealde a Daria, el toque a Daria Y el remate, infalible ahora Daria, sí Junto al post izquierdo, estupor Sorpresa, en el gran parque central 22 minutos, 1 para Deportivo 0 para Nacional, Eduardo Daria es el autor de gol ¡Golazo! De Cololo El que avisa, no traiciona Había avisado Deportivo Que tenía otras intenciones y malas intenciones para Nacional en este segundo tiempo Había derrado una mano increíble hace minutos Y ahora, durmió la pelota Todo Nacional miró Nadie le salió a Cantera por derecha Amagó a Irma Richal La jugó al medio Nadie le salió a Daria Que tuvo todo el tiempo para ponerla contra el palo izquierdo de Rochette Sorprende Deportivo Le llegó dos veces Y le gana 1 a 0 Nacional La durmió Manejó la pelota La llevó de un lado a otro Integró volantes Armó un bloque ofensivo Todo Nacional quedó adormecido en el ritmo de los toques del Deportivo Cuando siguieron esperando toques Daria dijo Tengo el hueco Ahí va ¡Bum! ¡Gol! Y Deportivo Maldonado Termina clavando realmente una estocada fantástica Llegó Poquitito Pero demostró en el segundo tiempo Que tiene con qué hacer daño Y va ganando acá en el parque Fútbol por Carver Sí señor Barón por izquierda Barichal Barichal escapa de Cantera Gana Deportivo 1 a 0 El corito Ramírez que quería recuperar cuando chocaba con Cantera Barón por izquierda para Barichal Qué buen gol de Daria Cómo colocó la pelota Lejos del alcance del chino Roger Que se estiró cuán largo es pero no llegó El torito adelante Gana Tealde Impasable Tealde Saca al zaguero Con la pelota Facundo Tealde Va el capitán del Deportivo Corriendo por izquierda Llegará en aquel sector Viene centro ¡Gol! ¡Gol! ¡El Deport! ¡El Deport! ¡El Deport! ¡El Deport! Pero bien contra Barichal ¡Gol! ¡El Deport! De Deportivo Maldonado Más que estupor Más que lluvia Valde de hielo Acá en el Gran Parque Central Viene la jugada por la punta izquierda El centro del área Fue a cargar a Anselmo No pudo con él Marichal Quiso reventarla al zaguero No hizo otra cosa Que meterla en el arco de Rochelle En contra Marichal Dos para el Deportivo Veinticinco y medio Ciro para Nacional ¡Colazo! De Cololo Allá iba a cerrar Marichal Yo no sé si no lo traba El hombre del Deportivo Maldonado Pero gol del hombre del Deport Gol de Marichal En cuatro minutos Dos estocadas del Deportivo Que lo pone a temblar Al equipo de Repeto Que buscaba, intentaba, quería Metía variantes en busca del triunfo Y se encuentra en cuatro minutos Con que va perdiendo dos a cero Deportivo Maldonado A su ritmo A su manera Como el bolero Y bien al ritmo de bolero Le va ganando bien a Nacional Tres chances de gol Dos goles de Deportivo En este segundo tiempo Acá otra vez La pasividad De los zagueros de Nacional Los dos quietos Miraron como venía el centro Se movió Anselmo Y eso lo obligó A Marichal a apurarse Y en ese apuro La terminó metiendo Sobre su arco Otra vez La defensa de Nacional Dando muchos dolores De cabeza al técnico Fútbol por Carve ¡Está Silvioti para! ¡El rebote! ¡Suri de Silvioti! ¡Gol! 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 Nacional, Nacional, el Puma Chigliotti ¡Gol! De Nacional Chigliotti, Chigliotti El Puma, el Puma Por izquierda, Don Silvio El centro, el entretenido del fondo No podía su nino Se ensució, pero limpió Chigliotti La manda al fondo del arco Ahora gana Deportivo, perdió ya uno Chigliotti, la autor de goles ¡Golazo! De Cololó Y esta vez los que se hicieron un lío bárbaro Fueron los agueros de Deportivo No la sacó ninguno, todos la vieron pasar Nadie, ni siquiera el arquero Pudieron evitar que esa pelota quedara viva en el área Y si hay un goleador, Chigliotti aprovechó Y la mandó adentro, después de Nacional Que se viene Porque entró Chigliotti al área a guerrear El partido está entreverado El partido viene de mucha pelota sucia Y guerreó, metió Pechera Empujó Hizo todo lo que tenía que hacer Para quedar de cara al gol Y cuando le quedó limpia Hizo lo que hacen los goleadores La empujó Fútbol por Carve Bien, no estará Chigliotti contra el retista Tenemos 46 minutos El público no para de gritar El público no para de cantar La lluvia que no La tregua Le pega la pelota a Reyes Estamos en 46 con 20 Gana de partido por 2 a 1 por Carve Balón que vino para Carvalho Nacional con Bide Lo echaron a Chigliotti Que va para Fagunde Que va a tener aquí de nuevo Ahora va a tener aquí de nuevo Balón que va para Boncilio Por derecha la pelota para que la tenga el Puma Rodríguez Rodríguez Entregó el esférico abierto Por derecha va para Zunino Zunino quiere meter el centro Valen Pío Pero la borda que está como 9 Entrevero saca Martín Ferreira El Puma al medio Está Zunino ¡Gol! 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 ¡Nacional! 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 ¡Sí, sí, 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 Zunino! ¡Gol! De Nacional A los 46 minutos Con 40 La jugada en área No pudo la bola No pudo sacar la Martín Ferreira Apareció el Puma para la jugada en medio Zunino remató No pudo Reyes Se empata el partido Vuelve la tranquilidad La cinta de Nacional 40 Mira cómo van todos al área A buscar el gol de la victoria Llegará por derecha la Silva A buscar la victoria Deportivo 2 a 2 ¡Qué noche! Dramática Viene el centro Primer palo Sacó Fabú Levantó mal Silva Balón que va recogiendo otra vez Deportivo Aparecía dominando la pelota por derecha Ahí está ¡Te al enganchó! ¡Peligro! Al Deporto Toque atrás La saca Nacional Remote para Cantera La quiere Borges Ahí está Cantera ¡Remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Deport! ¡El Deport! ¡El Deport! ¡Cantera! ¡Gol! Deportivo Maldonado Pide disculpas Pide disculpas Maxi Cantera Por su paso El Nacional Díaz Vecía Defiende el Deporto ¡Vamos a buscar la victoria! ¡Vamos a buscar la victoria! ¡Metió hombres en el área! ¡Vino centro! ¡Rebotó la tocada en el medio! ¡Un entrevero bárbaro! En la defensa de Nacional Cantera Cantera con el zurdazo Al posto izquierdo Le llegó Roger Gana Deportivo ¡3 a 2! ¡Colazo! ¡Cololo! ¡Eran las dos opciones! ¡A matar o morir! Y fue y mató Porque la contra de Nacional No salió Porque recuperó La segunda pelota Deportivo En ataque La puso en el área Cuando parecía que Cantera No definía más Que enganchaba Que la perdía Sacó el zurdazo Contra el palo Abajo Lejos de Roger Para el 3 a 2 Deportivo Tiene su premio De ir en la última A ganarlo Y lo ganó ¡Increíble! Pero real El estadio estaba Que era la caldera Del diablo Y se transformó En un témpano En segundos Nacional Lo levantó En cuestión de minutos Y lo terminó Regalando En la última pelota Todos estáticos Nunca la sacaron Nunca salió El contraataque Y Cantera dijo Acá Acá jugué Unos cuantos partidos Esta la conozco Ahí en el rincón Inatajable Para Roger Y para cualquier arquero Cancha empapada Día lluvioso Pelota arrasante Se clavó Como una daga En el corazón De los tricolores Y después Terminó el partido Triunfazo De Deportivo Maldonado Fútbol Por Carve Señoras y señores No va más Se terminó el partido Ha pitado Cristian Ferreira De los cincuenta y un medio Gran victoria De Deportivo Maldonado Que en el arranque Del campeonato Mira la tabla Está muy abajo En el descenso Y qué importante Ya sumar Para este equipo Que tuvo Muchas bajas Muchas altas Y paradino Con un planteo notable Esta noche Lo pudo haber perdido También Pero termina ganándolo Y hay que remarcar Y salir al guía Del técnico De decirle En el tiro de esquina Vaya Vaya muchachos Porque puede haber noticias Y apareció Cantera Para poner el 3 a 2 A favor Del conjunto Fernandino Nacional Parecía que sacaba Una unidad Y iba a ser aceptable El debut de respeto Bueno Terminó perdiendo Primero concierto Por Carlos De Martín Díaz Y de Pablo Kersliana Hemos visto Los mejores 15 minutos De campeonato Y esto creo que Lo voy a repetir Cuando termine El campeonato de apertura Porque los últimos 15 minutos Fueron una locura Tres goles Una roja Un grande Que descuenta Dos goles de ventaja Y que parecía Seguir de largo Y se encuentra Perdiendo En la última jugada Del partido La verdad Insólito El resultado Que se da acá La forma En la que lo termina Ganando Deportivo Maldonado Que en el segundo tiempo Es cierto Cambió un poco La historia De la primera parte Donde solo se defendió Hizo su trabajo Y en el complemento Atacó En el complemento Tuvo situaciones Y marca tres goles Por ahí fueron cuatro Porque el anterior Fue el mano a mano Pero cuatro situaciones De gol Y convierte tres goles Esto habla De una flaqueza defensiva Enorme De Nacional Que cada vez que lo atacan Le terminan convirtiendo Por allí Las explicaciones De lo que fue Este insólito partido Sobre todo En estos quince finales Romper la lógica Romper la lógica Eso hizo Deportivo Maldonado Más allá que el grande Tuviera diez Le iba ganando Dos a cero Cuando empezaban Los descuentos Corona el levante Con el dos a dos Nacional lo levanta Con diez El grande Lo levanta con diez Y después Lo que hace Paladino La indicación De vayan Vayan En el último córner Es romper la lógica Ir contra todo pronóstico Ir a jugar La pelota imposible Y la pelota más imposible Se transforma en posible Y la manda A guardar Nada más Ni nada menos Que un hombre Que salió libre De Nacional Para volver Al Deportivo Maldonado Maximiliano Cantera Redondeó la obra Terminó Redondeando el tres a dos Y el vestuario Del Deportivo Maldonado Termina siendo hoy Una fiesta Realmente Una fiesta Que ellos mismos Provocaron Con la actitud Del primer tiempo Con el juego Del segundo tiempo Y con la osadía Del final del partido